La reforma electoral avanza, va paso por paso avanzando en este país y es que los ojos de todos los mexicanos están puestos en quienes van a votar a favor, quienes van a votar en contra de una reforma que busca, número uno, reducir el presupuesto en el Instituto Nacional Electoral y crear un organismo realmente transparente, autónomo y democrático que garantice el presupuesto. Cuidado del voto en nuestro país y sobre todo garantice la transparencia dentro de las elecciones en nuestro país, cosa que a los diputados plurinominales prianistas los tiene temblando. Recordemos que el consejero presidente del INE ha sido elegido siempre por medio de votación dentro de la Cámara de Diputados y era hasta el sexenio pasado que se eligió a Lorenzo Córdoba, pues parte de que la mayoría del Congreso era priista, pues entonces por eso Lorenzo Córdoba le sirve tanto al PRI. Lo acaban de descubrir cómo le bajaba las multas al PRI, les hacía un descuento dentro del INE y Lencho Córdoba, pues obviamente tiene una relación de amistad y sobre todo le debe su puesto a Alito Moreno y a los prianistas en este país. Se busca que los consejeros electorales sean elegidos por el pueblo, por los ciudadanos y no por los partidos políticos para evitar así los compromisos y compadragos. Pero eso ya lo hemos discutido muchas veces. Se busca que a partir de el día de hoy, de martes veintinueve de noviembre, inicien las discusiones de la reforma electoral. Ya avanzó un pasito. ¿Qué quiere decir? Que se aprobó en comisiones que la reforma sea llevada al pleno para su discusión y su votación. Ojo, 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 no se vayan con la finta de leer encabezados que dicen que se aprobó en comisiones la reforma y eso quiere decir que ya está aprobada. No, lo que se trata es que cuando llega una iniciativa o una reforma a la Cámara de Diputados primero la analizan comisiones como equipos especializados. En este caso la analizó la Comisión de Puntos Constitucionales y la Comisión de Gobernación, quienes por medio de votos decidieron que sí, que la reforma se vaya, se turne, se pase, se traslade al pleno, a la mayoría. Ahora sí, ya aprobada en comisiones, dijeron, va, vamos a discutirla y vamos a votarla. Se la mandan al pleno donde van a estar todos los diputados federales. Se va a discutir, se va a analizar y se va a votar. Si en el pleno es votada a favor, entonces ya podemos hablar de una aprobación de la reforma electoral que va a pasar al Senado de la República. ¿Ok? Bueno, el primer paso ya lo dieron, ya dijo que sí, que sí se turna al pleno, pero es ahí donde se va a patinar, porque ya salieron a declarar los diputados panistas, los priistas, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano, que la reforma no va. Y que no contemos con su voto, sin estudiarla, sin ver de qué se trata, nada más con que diga guinda, morena, amblo, no va. Y es que ya estamos predispuestos a que, pues si es de morena no va a pasar, no voy a hacer mi chamba. Ya sabemos que los diputados plurinominales, prianistas de este país no trabajan, se la pasan haciendo campañas en redes sociales, se la pasan denostando al presidente, peleándose unos a otros, o criticando a los ciudadanos, llamándonos léperos, morenakos, chairos, etcétera, en lugar de hacer su chamba, cosa que deberían de estar haciendo porque nosotros les pagamos. Ese dinero sí sale de nuestros impuestos, el salario que cobran todos los diputados, pero como son pluris la mayoría, a gusto, pues no les interesa. Por eso no quieren que la reforma sea aprobada, porque se les va a acabar la comodidad de estar de pluri, ¿verdad, Paloma Sánchez? Sin embargo, al cuestionarle a Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, sobre esta discusión de esta reforma, esto nos compartió Alito Moreno. Escuchen, nada más. Yo creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrá las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional. Y bueno, nosotros seguiremos trabajando fuerte, fortaleciendo el régimen democrático, la competencia que se respete al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral. Y en ese ánimo siempre estaremos. El caso del Partido Revolucional Institucional, su postura, su posición siempre ha sido esa clara y contundente. Y bueno, pues el presidente puede opinar lo que él desee. Hablando de la opinión que dijo el presidente acerca de los compadrasgos que existen entre los prianistas de este país y los consejeros del INE. Esa es la postura del PRI. Ellos no van a votar a favor de la reforma. No esperábamos que votaran a favor de los ciudadanos. Ustedes siempre se han rendido a ustedes, a los empresarios y enriquecerse a base de los mexicanos. Quiero ver en el 23 y en el 24 cuando nos pidan el voto a ver con qué cara van a llegar a las colonias y a la gente a decirle a esa bola de léperos, como nos llaman, que confíen en ustedes y que les den el voto. Quiero ver qué postura va a tomar el prianismo en este país en las elecciones, porque ahora sí van a doblar las manos y van a andar como la madre Teresa, haciéndose amigos de todos y los del gran corazón y los humanitarios y los caritativos y dando donativos y dando aguas, ¿eh? Porque ya lo hemos aprendido cómo detectar a un candidato prianista de este país. Ya dijeron que van en contra de la reforma electoral y háganle como quieran. Gracias.